Bienvenidos a un podcast más de Medicable, un espacio para tu salud. ¿Sabes para qué te sirve una endoscopía? Hoy te lo platicaremos y para ello nos acompaña la doctora Laura Gracia. Bienvenida doctora, ¿me ayudas presentándote? Bueno, yo soy la doctora Laura Gracia, mi especialidad es cirugía general, tengo una alta especialidad en endoscopía gastrointestinal y bueno, otra alta especialidad en neurogastroenterología. Gracias doctora, para iniciar nos puedes decir en qué padecimiento se requiere una endoscopía? Los estudios endoscópicos se realizan en diferentes enfermedades o diferentes patologías, así como diferente sintomatología. Lo más común en lo que nosotros realizamos es el reflujo, que es la sensación del líquido o comida que percibe el paciente que sube a través de la garganta. La pirosis, que es la sensación de ardor, quemazón que sube por la garganta. La dificultad o dolor para tragar, que se denomina disfagia. Los pacientes que han tenido, por ejemplo, evacuaciones negras, que nosotros las llamamos melénicas, como un color chapopote con un mal olor, que son sugestivas de sangrado de tubo digestivo alto, del esófago, estómago y del intestino delgado. También los pacientes que tienen vómito con sangre, por ejemplo, o vómito en pozos de café. Esas son de las principales causas. Sin embargo, el estudio de endoscopía se puede realizar también para diagnóstico de anemia, para la colocación de sondas o algún instrumento que nos ayude para complementar la alimentación en un paciente que está postrado o que tiene dificultad para deglutir o que tiene algún tipo de cáncer, como sondas de gastrostomía, sondas nasoyunales y en el tamizaje de cáncer de colon, por ejemplo, también. Y entonces, ¿para qué sirve un estudio de endoscopía? Bueno, la endoscopía es un estudio en el cual nosotros introducimos un tubo que es flexible. Este tubo se llama endoscopio. Tiene una cámara en la punta y unos canales de trabajo. Existen dos principales estudios, que es la panendoscopía, que es vía oral o endoscopía oral y se introduce a través de la boca, se revisa el esófago, el estómago y la primera y segunda parte del intestino no delgado, que se llama duodeno. Esto se hace con el paciente dormido, sedado. Se pone un suero en la venita, le pasan un medicamento, el paciente se duerme 10, 15 minutos. Nosotros podemos tomar biopsias para ir si hay alguna lesión y estas se envían a estudio. Y la colonoscopía es un estudio en el cual se realiza a través del ano recto. Revisamos el intestino grueso, que es el colon, y un segmento pequeño en el intestino delgado o ileón terminal. De igual forma, el paciente no siente dolor porque está dormido y para este último estudio se requiere una preparación intestinal previa. Literalmente es una purga, como se le diría coloquialmente. Se da un medicamento que es especial para limpiar todas las paredes del intestino grueso y que nos permita visualizar de forma adecuada, que no hayan lesiones como pólipos, tumores, divertículos, angiectasias, etc. Y bien, ¿cómo es la preparación previa para estos estudios? La preparación previa a un estudio de endoscopía, si es una endoscopía oral, una panendoscopía, es solamente ayuno, por lo menos de 6 a 8 horas, por lo menos 6 horas líquidos, 8 horas sólidos, acompañado siempre de un familiar o de alguna persona mayor de edad que sea responsable, que se haya tomado los medicamentos tanto para presión como para tiroides, por ejemplo, temprano en la mañana con poca agua y suspender los medicamentos hipoglicimientes o los que se utilizan para el control de la glucosa, insulina o los medicamentos vía oral. Y para la colonoscopía se da una noche previa o un día previo una dieta líquida, solamente agua té gelatina, líquidos claros y el medicamento que nos va a ayudar a limpiar las paredes del intestino grueso para que podamos identificar de forma adecuada la mucosa. Y de igual forma, ayuno de 6 a 8 horas con un familiar mayor de edad o un acompañante y con los medicamentos que menciona previamente. Doctora, ¿cuál es el cuidado post a una endoscopía? En cuanto a los cuidados post endoscopía, es solamente que el paciente idealmente no maneje, que no vaya a laborar en esa ocasión. En cuanto a los estudios diagnósticos, no existe ninguna otra indicación de cuidado post operatorio, puede ingerir líquidos posteriores al procedimiento y si lo tolera y lo desea, puede comer de forma normal. Si se realiza algún procedimiento terapéutico, como sería una ligadura de varices esofágicas, una escleroterapia de varices gástricas, una resección endoscópica de un pólipo o algún otro procedimiento terapéutico, si se sugiere una vigilancia de 4 a 6 horas, nada más mantener vigilancia, que no tenga dolor abdominal, que no presente fiebre, que no tenga algún otro dato de alarma y posteriormente a eso ya puede iniciar la dieta de forma normal. ¿Nos puedes platicar en qué padecimientos se pueden identificar? En la endoscopía digestiva oral o panendoscopía podemos identificar múltiples hallazgos, por ejemplo los datos de esofagitis que nos sugieren reflujo, incluso estenosis que es la cicatrización de forma circunferencial del esófago por un reflujo crónico, hernias yatales, infecciones por ejemplo por bacterias, hongos oportunistas como cándida, por ejemplo, los pacientes que tienen inmunodeficiencias. En el estómago podemos encontrar datos de úlceras, varices gástricas, tumores, lesiones premalignas también y en el duodeno de igual forma podemos identificar úlceras o por ejemplo estenosis también, cicatrización por úlceras. Y en la colonoscopía, que es el estudio que se realiza por el anormal, podemos encontrar desde divertículos, pólipos que generalmente son de pequeño tamaño, aunque también pueden llegar a ser de gran tamaño y muchos de estos pueden tener un componente maligno, lo cual es, a nosotros nos permite realizar una polipectomía, es quitar ese pólipo y disminuir el riesgo de la progresión a un cáncer. Podemos identificar también tumores, hemorroides, ectasias o incluso enfermedades como colitis ulcerativa crónica en específica o enfermedad de Crohn, que son enfermedades inflamatorias intestinales. Durante una endoscopía, ¿qué padecimientos podemos encontrar? Cuando nosotros terminamos el procedimiento, le entregamos de forma inmediata al paciente el reporte, en donde viene el análisis de los hallazgos que nosotros encontramos, así como una impresión diagnóstica. Generalmente usamos unas imágenes de alta calidad y además se toman biopsias. Estas biopsias se entregan en un lapso de 5 a 7 días hábiles, tanto al paciente de forma impresa como vía electrónica, ya sea por correo WhatsApp y a su médico tratante. Y ya cuando tiene toda esta documentación junta, puede acudir con su médico para que continúe el tratamiento. Y doctora, ¿cuál es el proceso después de la intervención? Es decir, ¿cómo saber el resultado de mi endoscopía, las interpretaciones, todo ello? Sí, las endoscopías no nada más es un estudio diagnóstico, sino también terapéutico. A terapéutico nos referimos desde una toma de biopsias, por ejemplo, de una lesión que nosotros podemos identificar, hasta la ligadura de unas varices esofágicas, la escleroterapia de varices gástricas, la recepción de pólipos de forma endoscópica, dilataciones en los casos de estenosis, por ejemplo, en pacientes que tienen estenosis esofágica por algún tumor o por reflujo o la colocación de sondas para alimentación. La más común es la sonda nasoyayunal o la colocación directa a través del endoscopio de una sondita por el estómago para alimentar de esa forma al paciente. Otro de los tratamientos que nosotros efectuamos vía endoscópica es la extracción de cuerpos extraños, que esto es muy común. Espinas de pescado, monedas en los niños, lo más peligroso en los niños son las pilas de botón y de igual forma identificamos los pacientes que ingieren cáusticos y de esta forma los estratificamos para un riesgo posterior de alguna perforación o de alguna complicación en el paciente que haya ingerido estos líquidos. Por lo que comenta entonces, la endoscopía no solo es una simple revisión, va acompañada de muestras y con esto, ¿qué resultados se tienen? La endoscopía en algunas ocasiones se realiza también para control posoperatorio. Lo más común que se está realizando ahorita o lo más nuevo es el control poscirugía bariátrica. Por ejemplo, pacientes que tienen reganancia de la pérdida de peso, que se hayan operado de manga o un bypass, se hace una endoscopía posoperatoria para identificar el tamaño del pouch, por ejemplo, en el estómago, ver si hay alguna causa por la cual el paciente haya reganado peso. O en los pacientes que en un posoperatorio inmediato tienen alguna complicación como sangrado o que tienen alguna fuga, por ejemplo, nosotros podemos dar un tratamiento de forma oportuna a estos pacientes. Doctora, ¿nos puedes decir en qué otra situación se realiza la endoscopía? Los tres causas principales por las cuales un paciente se realiza una endoscopía son los síntomas de reflujo, dolor abdominal de forma crónica y los pacientes que tienen sangrado de tubo digestivo. Ya sea caracterizado por melena, evacuaciones negras, color chapopote con un olor un poco fuerte, desagradable, o pacientes que hayan vomitado sangre fresca o lo que nosotros denominamos pozos de café, que se identifican como los pozitos que dejan la taza del café. Esas son las tres causas principales por las cuales realizamos estos procedimientos. Y para ir cerrando, ¿cuáles son las causas por las que se puede hacer una endoscopía? Las tres principales razones por las cuales nosotros realizamos los procedimientos de endoscopía son los síntomas de reflujo, los pacientes que tienen sangrado de tubo digestivo caracterizado por melena, que son evacuaciones negras, un olor fuerte, un poquito desagradable, o pacientes que hayan vomitado sangre fresca, rojo rutilante, o pacientes que tengan sangrado en forma de pozos de café. Literalmente se ven como los pozitos que deja el café en la tacita que nosotros tomamos. Y los pacientes que ingieren, por ejemplo, algún cuerpo extraño, esos también son muy comunes, sobre todo en los niños. Para finalizar, ¿nos puedes decir cuáles son los candidatos perfectos para realizarse una endoscopía? Los pacientes que acuden a estudiar endoscopía con síntomas de reflujo son aquellos que ya son refractarios a tratamiento. O sea, que se les ha dado un tratamiento de forma específica por un tiempo definido, que se les ha dado un manejo dietético, que tienen un control de peso adecuado y que a pesar de esto persisten con la sintomatología. O aquellos pacientes que tienen datos de alarma, o sea, pérdida de peso o algún otro familiar que haya tenido antecedente de cáncer, son los pacientes que ameritan, por ejemplo, un estudio endoscópico. Excelente información, doctora. Con esto terminamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Agradecemos a nuestros escuchas, así como también al Hospital San Angelino Universidad por las facilidades prestadas. Los espero la siguiente semana aquí, en Meditable, un espacio para tu salud.